Buen día para todos, todas y toditos, como todos los días. Bueno, hoy amanecimos como siempre llenos de energía, haciendo nuestras muñequitas, todas las manualidades, todos aquellos que madrugamos a trabajar o por diversos motivos a mandar nuestros hijos a la escuelita, a hacer las loncheras, todos muy pendientes todos los días de nuestro trabajo y ya sacamos el tiempo para sentarnos con el mundo mágico de Anabel. Sí, eso me contaban las señoras ayer que fueron al taller, que ellas madrugan a hacer las cosas, adelantar lo que tienen que hacer de almuerzo y eso para poderse sentar tranquilas, hacer las manualidades y ya cuando terminamos, ya ellas siguen con sus labores de día a día. Bueno, vamos a hablar hoy de unas preguntas que ustedes me mandaron al WhatsApp ayer y entonces vamos a hablar de esto. Me preguntaban ayer qué es velcro. Velcro es esto, mira, es un pegante, o sea, una cinta adhesiva que se utiliza para zapaticos, camisas de muñecas, diferentes cositas, mira. Ella viene de esta manera. Esto es velcro, es lo que utilizamos para las muñecas y para los zapatos de las muñecas cuando llevan un montaje. Entonces, ahí tienen la respuesta. Esto es muy económico, las señoras me decían que si es costoso o no. Esto, el metro de velcro creo que es a 3 mil pesos, pero ustedes para ser un muñeco no necesitan un metro, con un pedacito, un cuartico o medio metro ya tienen suficiente. Está el velcro bueno y está otro que es más sencillito, así que ahí tienen esa partecita. Me preguntaban ayer sobre el vestido. Buenos días. Buenos días. Doña Betty. Muy bien. Muy bien, ¿y usted cómo amaneció? Muy bien, señora, que hoy sí pudo. Hoy sí pudo. Sí, es que ayer no, ayer me noticó. Ya ve, ya ve. Pero fue que dejaron el teléfono, me escogió a tu el programa, doña Navarro. No, es que me decían que el teléfono es el que es de Ucaramanga. Es que a veces se daña, doña Betty. Ya sabe, ¿no? Bueno, doña Betty, cuéntenos. ¿Va haciendo paso a paso el vestidito de la muñeca? Sí, sí, le quedó muy bonito. ¿Sí? Bueno, ayer nosotros hicimos el montaje con alfileres. Muchas de ustedes lo hicieron así. Sí, a ver, sí, señora. Ah, bueno. Hoy ya la maquinita nos cosió. Yo estoy aquí adelantando un poco y traje una parte abierta. Y doña Betty, ¿tiene alguna sugerencia para nosotros el día de hoy? No, pero aquí le digo ya más. No, ya esto. Bueno, doña Betty, me alegra muchísimo. Ay, venga, le digo. Señora. Las muñecas se mostró ayer. ¿Divinas? Esa negrita. Qué muñecas tan divinas. Sí, doña Betty, la tenemos hecha en la casa. Estas son muñecas que nosotros hacemos. Así que cuando vaya allí va a verla. Sí, está muy bonita. Bueno, ya. Y el delante que llevaba allí también estaba muy bonito, muy alegre. Sí, muy lindo. Ese también lo hicimos. He estado haciendo adelantales todos estos días para traer adelantales al taller, aquí a la manualidad, para que ustedes vean cuántos adelantales podemos hacer en casa y muy fáciles de hacer. Sí, señora. Ah, bueno, doña Betty. Entonces, un saludito a sus nietos y a toda su familia que siempre está allí pendiente. Sí, seguramente. Que yo me la bendiga. Saludos a todos. Un abracito. Bueno, chao. Bueno, y vamos en esta parte. Ayer hicimos el montaje con puros alfileres y yo anoche me tomé un tiempito, lo cosí y mírenlo, aquí lo traje. Las señoras me preguntaban por qué hacía el montaje primero de mangas, de la parte de abajo de la telita. Vea, es muy fácil. ¿Por qué lo hago? Porque para después cuando vayamos a cerrar el vestido, mira, aquí lo voy a voltear, nos queda súper fácil, súper fácil. Ve, mire, aquí simplemente tomamos y casamos esta parte de acá y lo cosemos hasta acá y ya quedó el vestido armado sin tanto complique, sin tanto surcido, porque a veces nos enseñan de una manera que es muy difícil para nosotros y nos da mucha pereza hacer un vestido tan coqueto como este. Pues vamos a cerrarlo para que ustedes vean que de un solo paso se cierra toda la pieza completa. Entonces vamos acá. Hoy sí está juiciosa nuestra máquina. De una vez falda con camisa para que nos quede completito. El encajito lo colocamos ayer, hicimos todos los pasitos ayer. Las señoras me preguntaron que no me habían entendido el zapatico. Ahorita vamos a hacer el zapatico también. Bueno, ya lo cerré, ¿vieron? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando yo lo volteo, ya está listo. Mira, volteo. Y ya quedó terminado el vestido todo coqueto. Tan lindo. Parece un vestido de niña. Mira, ahí ya lo tenemos terminadito. Le coloqué en cajito. Mira la cintica que sacamos ayer de la misma tela con una tijera de picos. Le hice el montaje y ya quedó espectacular. Mira. Ahí ya lo tienen. Ahora mira la parte de atrás. El velcro es para esto. ¿Vieron? Ahí ya queda abiertito. Voy a vestir la muñeca. Mira, mira. Entonces, ¿qué hacemos? Tramos la cabecita. Sacamos los bracitos. Por acá. Y por acá. La vamos a voltear. Ajá. Me enredé por acá. Y vamos a cerrarle la parte del velcro, que es lo que hace que ajuste el vestido. Mira. ¿Sí vieron? Entonces, ahora aquí volteo. Y mire la muñeca ya con su vestido. Toda coquetona. ¿Verdad? Ahorita le vamos a colocar una muñita. Vamos a hacerle pequeños detalles. Pero mire. La manga me encanta. Esta manguita en las muñecas me fascina porque es muy fácil de hacer y queda muy coqueta. ¿Sí vieron? Ahí tienen. Acá le coloqué el encajito. Recuerda que ayer les dije de colocarle un encajito. Se lo coloqué al orillito y listo. De una vez directo al vestido. Entonces, nos vamos a los calzoncitos. Los calzoncitos ya hicimos el molde. Lo ajustamos. Mire lo que hice. Le encauché esta manguita. Aquí también la encauché. Estos son los tiritos. Y aquí le coloqué el caucho. Las señoras me preguntaban cómo hacen para que el caucho le quede justo sin que de pronto le quede muy apretado o grande. Bueno, ustedes toman el contorno de la cintura y si da 60, quiere decir que el caucho lo divide en dos, que serían 30. Entonces, ese sería el pedacito de caucho para montárselo completo. O sea, si la cintura tiene 60, los centímetros del caucho son 30 para que nos quede justo. Eso es lo que yo trabajo. O lo pueden dividir a la cuarta parte. Hay muchas técnicas de colocarlo, pero a mí me parece muy fácil esa. Entonces, vamos a colocarle los calzoncitos a la muñeca. Aquí vamos. Con el molde nos queda perfecto como les enseñé a sacar el molde. Mira. Ya tenemos calzoncitos en la muñeca. Esos cucos están súper coquetos. ¿Vieron? Justos para la muñeca. Ya quedó listo. Ahora vamos a armar el zapato dentro de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A coserlo. Miren, aquí lo traje abierto. Esto les enseñé a hacerlo ayer. Entonces, ahora voy a cerrarlo. ¿Vieron? Voy a cerrar primero esta área que tenían duda las señoras ayer. Entonces, vámonos a ese paso. Recuerden siempre rematar la costura porque cuando ustedes no rematan, resulta que se suelta la costura. Ya. Ya lo tengo cerradito. Ahora nos vamos a esta área. Esta es la plantilla. Recuerden que ayer la sacamos. Mire, la vamos a colocar justo ahí y le colocamos un alfiler. Y miramos la punta y justo aquí. Mira, le podemos colocar un alfiler, pero yo la voy a coser de una vez. ¿Listo? Entonces, vamos a coserla por este ladito. Siempre rematar, rematar, rematar. No olviden, queridas. No olviden, queridas. Hemos terminado el remate de la costurita del zapatito. Entonces, aquí nos vamos a cortar esto. Quitamos nuestros hilos sobrantes. Yo lo hice con blanco para que se note la costura por donde va. Porque muchas veces cuando lo hago con el mismo color, las señoras no alcanzan a apreciar la costura. Entonces, aquí la tengo con blanco. ¿Vieron? Entonces, vean. Ahí pueden ver todo el remate de la costura. Entonces, ahora voy a voltearlo. Mira, vamos dándole vueltita a nuestro zapatito. Y aquí ya está todo coqueto. El zapato de la muñeca. Ahora vamos a montarlo. Aquí ya había hecho uno para dejarlo ahí. Entonces, mire, ¿qué hacemos? Colocamos acá y le colocamos nuestro zapato. Le sacamos toda la costurita aquí para que no se nos vea arrugadito. Mira, ya. Tenemos papatos en la muñeca. Aquí está lista. Toda coquetona. ¿Vieron? Entonces, ahora ustedes pueden con un hilito hacerle un cierre mejor acá. Y le pueden colocar una moñita. Allá van los detallitos de cada persona en los zapatitos de la muñeca. ¿Sí vieron? Ya hay detalles de todo lo que le quieran hacer. Quitamos los hilitos. Mira atrás. Perfecto. Todo esto está lleno de hilo blanco. Lo estaba cosiendo con blanco. Pero vean, ya quedaron los zapatos de la muñeca. Entonces, ya tenemos el vestido, zapatos, cuquitos. Nos vamos a la parte del cabello. ¿Listo? Esta moñita la hicimos ayer para colocársela acá, ¿ve? En este. Para que nos quede toda coqueta. La hicimos con la misma tela. No necesitamos irnos a comprar una cinta específica ni nada. Con la misma tela le colocamos un botoncito acá y ya quedó toda coqueta. Entonces, acá nos vamos. Mire. Esta la adelanté en la casa para que ustedes vieran. Mire lo que les dije. Le pasé una cintica. Esto está lleno de hilo. Le pasé una cintita y le hice un tironazo y ya cerró el zapato. ¿Vieron? Y ya ustedes le pueden colocar lo que quieran. Mire la moñita que yo les hablaba. ¿Vieron? Esta parte. ¿Ve? Qué coqueta. Y aquí adelanté unos ojos con botones. Pero yo les voy a enseñar a pintar los ojos acá. Tenemos ese paso ya adelantadito para que vean que con botones también se puede hacer. Porque a las señoras muchas veces se les dificulta la pintura. Entonces, ya tienen un botón y listo. Colocan el botoncito. Esos botoncitos son botoncitos de pata. Mire, por acá están. Yo creo que lo voy a descargar acá encima para que lo puedan ver. Tiene una patita. Mírelo. Eso. Perfecto. Y es un poco ovalado. ¿Sí lo ven? Estos botones los consiguen en cualquier cacharrería. O si no, en Annabelle Country. Eso es súper económico. Eso vale... La parejita vale 500 pesos. Eso no es costoso. Entonces, me voy a colocar cabello primero o pintamos los ojos primero. ¿Qué dicen? Pintemos los ojos. Vamos a esa parte. Ahora me ubico acá mejor. Pero aquí cayó. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscar el pincel que trajimos la vez pasada, que es un pincel redondo, el pincel liner y un pincel ovalado. Necesitamos rubor, como ya sabíamos. Y ya depende de lo que ustedes le quieran hacer. Si le quieren hacer los ojos negros, como los míos, o azules, ya ustedes deciden qué tonos. Aquí tenemos la pintura roja que ya la utilizamos para la boquita. Entonces, vamos a necesitar solo blanca y azul para terminar de rellenar nuestra boquita. ¿Listo? Ahí tiene. Entonces, vamos a buscar por acá mis vasos de agua, que son las latas. Mojamos los pinceles. Recuerden siempre mojar los pinceles para que sea más fácil trabajar. Y vamos a destapar nuestra pintura blanca y nuestra pintura azul. Podemos utilizar un mezclador o podemos trabajarla dentro de la tapita. Los mezcladores son estos. Un pico de blanco. Y un poquito de azul. ¡Epa! Este no salió duro. No pasa nada. A veces se nos endurece la pintura. Y un trapito para secar nuestro pincelito. Siempre tenemos que tener un trapito para estarlo secando. Bueno. Nos vamos a maquillarla. ¿Listo? Mírenla acá. No sé cómo la coloco de esta manera para que la puedan apreciar. Sí. Yo voy mirando allá a ver cómo se ve. Mojamos el pincel y ahora vamos a llenar de blanco. Mira. Ya dependiendo para dónde quiere que miren. Si abajo, hacia arriba o hacia los lados. Aquí vamos llenando de blanco. Igual el otro pedacito. Miramos que nos quede similar. Ahí ya llenamos un pedacito. Ahora vamos a utilizar el azul. Por acá tenemos un azul. Lo vamos a mezclar un poco. Para que nos dé un azul más claro. Para maquillarlo sobre la parte del ojito. Aquí vamos colocándolo. Y nos va dando un tono. Ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Si lo quieren más azulito o de esa manera. Ahí miren. Lo dejé muy clarito. Listo. Ya teniéndolo. Estos tonos así puestos. Vamos a trabajar lo siguiente. El negro. Que lo vamos a necesitar. Para delinear la parte del ojito. Ya aquí vamos a hacer los cierres. Ya utilizamos negro. Bueno. Mientras ella seca. Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos blanco. Para cuando yo rellene. Me dé un contorno ya grisáceo. Y después vamos a terminar de rellenarlo. Es como una especie de mezcla. Para que nos dé el tono que es. Mira. Ahora sí. Vamos a hacer esto. Entonces no nos va a dar sino como un gris. ¿Vieron? Ya quedó mezclado. Ahora nos vamos de nuevo con el blanco para rellenar la otra área que ya está seca. Ya ustedes deciden si lo quieren hacer en blanquito. Si lo quieren dejar todo negrito. Es decisión de cada cual. Entonces aquí me voy a rellenar esta área. No sé si ahí se alcanza a notar la mezcla. Al hacer lo que acabé de hacer primero. Colocarle blanco. Después montar con negro. Y ahí sí cerrar con blanco. Pues va a dar un tono grisáceo. Y al mismo tiempo ya tiene el azul cerca del ojo. Esa es una técnica de maquillarlos. Ya hay muchísimas técnicas que ustedes pueden poner en práctica. Que esos videos ya los tenemos en Yoctú. El mundo mágico de Anabel. Ahora me voy seco. Y mira. Que nos quede más o menos. No sé si ahí se puede ver. Cuando nosotros vayamos a hacer pestañas. Tienen que quedarnos la pintura que se deslice así. Ahí ve. Como la línea. De lo contrario no nos va a dejar maquillar el ojito. Míralo. Una mezcla normal. Ahora vamos al ojito. ¿Vieron? Y ahora voy a hacer el otro ojito que utilizamos. Bueno. Vamos a trabajarlo al revés. Listo. Ya hicimos los contornos de abajo. Voy a mirar mi pincel que está un poco duro. Quiere decir que le quedó pintura y no me deja trabajar la pestañita. Entonces vamos a deslizarle para que nos quede más suave. ¿Por qué necesitamos que esté muy suave? Para que me deje dar el contorno de la pestaña. A veces le queda pintura y se pone muy duro. Entonces ya mira. Lo he limpiado. Y ahora sí vamos a hacer esa parte para que nos quede más fácil de hacer la pestaña. Mira. Ya lo tengo aquí. Voy a contornear el ojo. Ahora vamos a sacar nuestra pestaña. Ya ustedes deciden cuántas pestañas le sacan. ¿Vieron? Ahí ya va saliendo. Igual aquí lo contorneamos para que nos quede bien bonito. Y sacamos las pestañas. Si la quieren bien pestañona le hacen muchas pestañas. A mí me encantan las pestañas. Miren. Divina. Voy a completarle acá las pestañitas. Vieron por qué hay que trabajar la tela el yersilón al revés? Porque este se deja maquillar. En cambio si lo hacen por el lado motoso es casi imposible de maquillar. ¿Listo? Ja, ja, ja. Nos está quedando divino. Ahora vamos a colocarle luces al ojito. Lo voy a trabajar semi húmedo pero bueno ustedes lo tienen que dejar secar. Le coloco una pepita y aquí una pequeña rayita. Igualmente aquí una pepita y una pequeña rayita. Y miren. ¿Vieron? Qué fácil. Ahora vamos a hacerle una muelita. Esta parte. Ja, ja, ja. Tan linda. Nos quedó con la muelita. Bueno. Ya vamos mirando si de pronto por cosas se nos corrió. Pero aquí vamos a corregir para que nos quede mejor. ¿Vieron? Pueden corregir las veces que sean necesarias para que nos quede el ojito bien lindo. Ya teniendo maquillado vamos a retirar esto que no lo vamos a necesitar más. Por acá en lo bajito. Y vamos a trabajar el rubor. Mire, es muy importante aprender a aplicar rubor en las muñecas. Esto es un rubor que tenía por ahí que pues me pareció demasiado fuerte el color. Entonces no lo utilicé para mí y lo dejé para las muñecas. Entonces vamos a cargarlo y lo desvanecemos un poco. Siempre hay que desvanecerlo para que no vayamos a manchar la muñeca. Y ya miramos qué tan rosada queremos la muñequita. Mira. ¿Sí ve cómo va cambiando? De inmediato va dando tonos bellos. Si queremos le colocamos peca. Ya ustedes deciden qué quieren hacer. Bueno, pues mira. Yo por allí la estoy mirando. O, o, mira. ¿Sí ve cómo va cambiando? Y súper fácil de maquillar la muñequita. Y nos queda toda coqueta, toda linda con ojos expresivos. Ahora nosotros nos vamos al cabello. Hay muchas maneras de colocar cabello. Que podemos trabajarlo con lana, con tela, con yersilón, con fleece. Lo que ustedes tengan en casa, incluso con una tela normal. Simplemente lo que hacemos es hacer los cortes que les voy a enseñar hoy. Entonces nos vamos a hacer esa partecita del pelo. Ya esto no lo necesito. Yo tenía un poco de tela allí que era como yersilón parecida. Mírala. Es como marrón. Entonces yo tomé esa y miren, la traje. Ustedes deciden qué tan largo quieren el cabello. Entonces hacen los cortes. No se lo voy a colocar a esta muñeca porque si no vamos a dañar los ojos. Se la voy a colocar a la otra muñeca y voy a dejar esta secando acá. La otra es la que tengo acá. ¿Sí ven? Para no correr los ojitos porque están muy frescos. Entonces mira lo que voy a hacer. Yo traje ya varias aquí tiras cortaditas. Mira. La tomé y la cogí y la medí así. Y se la medí en la cabeza a la muñeca. ¿Vieron? ¿Qué tan largo lo quieren ustedes? Ya es decisión de cada cual. Ahí ya me sale un doble con cuatro piezas. ¿Qué tan largo lo quiero? Entonces voy a hacer lo siguiente. Saqué el corte. Mírenlo. Ahora voy a estirarlo. Y ya miramos lo que me dé el contorno de la cabeza. Vamos a mirar. Imaginemos que iniciamos desde aquí. Entonces vamos a utilizar esta, esta y esta. Entonces el contorno más o menos nos daría esto para dejar un pequeño montaje. Entonces voy a cortarla por ahí. ¿Vieron? Voy a sacar ese pedazo. Listo. Lo tengo acá. Y voy a doblarlo a la mitad. Aquí vamos. Así. La tela que ustedes tengan en casa. No tiene que ser específicamente una tela que es esta, esta. Bueno. Para cortar varias veces a la vez. Entonces mire. Lo doblé así. Lo podemos sacar tiras, tiras. O yo lo voy a doblar para que me salgan de una vez dobles. Vamos a ver si la tijera nos corta. Si no lo tenemos que soltar. Mira. Ahí van saliendo las tiras de pelo. Bueno. Está muy gruesa. Entonces me es difícil. Vamos a cogerla solamente de a una. Subimos haciendo cortes. Hay unos videos en YouTube, el mundo mágico de Anabel, donde también les estoy enseñando a hacer la tela, pues el cabello con lana. Es muy fácil. Bueno. Ahí vamos cortando. Y vamos sacando. Si lo quieren gruesito, si lo quieren más finito, ya cada cual decide cuántos cortes hace, qué tan delgados los hace. Mira, van saliendo. Listo. Vieron, voy dejando un pequeño espacio aquí, que es el que, donde voy a atar al cabello de la muñeca. Ya cada cual mira, a ver. Yo como que me voy a enderezar porque me queda más fácil de pie. Aquí vamos. Ya me di. Todo lo hacemos acá para que nos quede más fácil paso a paso. Y así van aprendiendo ustedes a colocar el cabello. Vamos mordiendo. Acá. Listo. Ahí vieron cómo va cortándose. Listo. ¡Gracias! 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 Ya corté la primera tira. Mírenla acá. ¿Vieron? Ahora que vamos a hacer el montaje. Buscamos nuestra muñeca y nos vamos a la parte de abajo. Abrimos. Esto. ¿Vieron? Recuerda el orillo que nos iba quedando arriba. Es el que va a ir montado sobre la cabecita de la muñeca. Ya después les explico cómo vamos a hacer. Se va abriendo, se va abriendo. Y separamos. Mira. Ahora nos vamos desde acá. Desde la parte de abajo. Voy a hacer el montaje con alfileres. Ustedes ya saben. Y empezamos. A pasar por todo alrededor. Mira. De esto. De la carita. Vamos montándolo. Por todo alrededor de la carita. Vamos subiendo, subiendo. ¿Vieron? Colocando los alfileres. Colocando los alfileres. Mira. Todo alrededor. Vamos bajando aquí. En esta área. Y vamos dando la vueltita aquí. Recuerden colocarlo bien abajo para que cuando le alcemos el cabello no se nos vaya a caer. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Muy bien. ¿Con quién hablamos? Don Jairo. Don Jairo, sí. ¿Cómo está Don Jairo? Cuénteme. ¿Cómo va con la muñeca? Bien. No, doña Navega, que son de la ratona. ¿La qué? La ratoncita que tiene ahí. La del tarrito. Esta es la ratona. Es muy fácil de hacer. Mira que esos moldes son con el mismo que ustedes llevaron, que fueron a mi casa. ¿Recuerda que les enseñé el molde del conejo? Mírelo. Y solamente le hacemos el cuerpecito, le hacemos un aumento para darle volumen. Y esto es lo que se llama una muñeca country country. ¿Sí vieron? Y aquí, mírale. Ah, bueno, gracias por esa información. Con mucho gusto. ¿La navega dónde puedo conseguir la tela para el pelo? Eso la consigue en cualquier almacén en el centro o si no pasa por la casa, que ahí yo tengo varias de esas. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Ahí vamos con esas muñecas llevándolas. Ay, me alegra muchísimo. Pues bueno, pues ahí tiene. Cualquier duda que tenga, me escribe a mi WhatsApp y allí le respondo con mucho gusto. Y también le mando la dirección donde puede usted encontrar la tela. ¿Listo? Bueno, y más gracias. Bueno. Igualmente. Un abracito para su esposita. Mira, él me preguntó por esto. Esto es lo que yo les dije, que no me boten los tarros de café. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar todos estos muñecos. Mire, esto es un tarro de café común y corriente, el cual vamos a guardar. Bueno, y antes de continuar de colocar el cabello de la muñeca, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Annabelle. Acá estoy sacando las otras tiritas para el cabello. La parte de atrás estaba corte que corté. Bueno, por aquí voy adelantando esto. ¿Vieron? Ya corté esta área. Tenemos lista para hacer el otro montaje. Vamos a ver qué tanto necesitamos, pero antes continuamos aquí con lo que ya tenía adelantadito. Yo paré aquí, iba colocándolo, le dije que bien en la parte de atrás para que no nos quede sin cabello y no se nos vean calvitas por ahí. Bueno. Sigo colocándolo. Así. Bueno, aquí ya terminé. Todo esto se cose. Entonces ahora voy a voltear la niña. Y mire. El cabello. Véalo. Esta parte. Y acá. Mire. Aquí se va a ver así. Ya vamos a hacerle lo que llaman la pollina, le llaman diferentes piezas. Pero antes, si yo le fuera a coger solamente el cabello así, quedaría perfecta así, porque le haría una sola moña y ya. Pero resulta que yo quiero hacerle una coleta al lado y lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar. Mira. Aquí tenemos esta área. Entonces, vamos a hacer el montaje en la mitad. La que yo estaba cortando acá me va a servir. Mira, la medimos de aquí a aquí y colocamos dos coleticas, dos pedacitos así. Entonces, voy a hacer el corte acá y voy a hacer el corte acá. ¿Vieron? Listo. Vamos a colocar una a un lado, que sería este. ¿Vieron? La abro. Y inicio desde acá. Colocando alfileres en esta área. De un lado. Ya. Voy a pasar este mechón para acá. Y voy a colocar este otro acá. Yo sé que ustedes están muy felices con el programa, porque todas me han llamado, me han escrito. Muy lindas todas sus palabras dulces, todo lo que me han dicho. Y las señoras que fueron el sábado, bueno, quiero darles las gracias por sus detallitos, por sus fruticas, por sus huevitos, por los aguacaticos. Bueno, eso me llevaron a cantidad de cosas más ricas. Muchas gracias por esos detalles tan hermosos. Bueno, mira, entonces ahora nos vamos acá. Vea, este es el lado de acá y este es el de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzarlos. Para allá. Para allá, para allá. Es como cruzar el cabello. Para allá, para allá. Para allá y para allá. Entonces, mira, al cruzarlo, no se nos va a ver absolutamente nada de la calvita de la muñeca. Y entonces, ahora sí, vamos a hacer las moñas a los lados. Mira, aquí. Queda súper cabelluda ella. Yo voy a utilizar del mismo pelo, del mismo tirita para hacerle el nudito. Aquí tenemos. Esto. Entonces, vamos a amarrárselo a este lado. Esta área. Claro que vamos a hacer una corbata bien bonita después. Y acá, voy a hacerle la otra moña acá. En esta área. Súper fácil de hacer este cabello. Es muy económico porque con lana se nos iría un montón y nos saldría muy costoso. Entonces, con esto nos sale súper fácil. Nos queda toda frondosa, toda linda, coquetona. Listo. Bueno, acá ya tenemos las coletas a los lados. Mírenlas. Ajá, ajá. ¿Vieron? Súper linda. Ya le cuadramos las coletas como nosotros queramos. Y en la área de atrás no se nos ve nada. Solamente la parte de afileres que los tengo por ahí puestos. Pero esto lo van a coser ustedes con hilo. Pero ella no va a quedar así. Vamos a hacerle la pequeña pollina que llaman ustedes. Ya aquí le emparejamos el pelo como ustedes quieran. Le colocan menos pelo. Ya es decisión de cada cual. Entonces, por aquí tengo este pedacito y este. Vamos a sacarla de acá. Voy a tomar un pequeño pedazo. Más o menos esto. Y lo voy a cortar. Mira. Acá lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la muñeca y vamos a medirle qué tan grande queremos la pollina. Aquí. ¿Vieron? Esto sería el espacio que utilizo. La tomamos. Antes de cortarla, la doblamos. Y la subimos así. Acá. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar ese pedacito. Y vamos a doblarlo aquí. Así. Y hacemos el mismo corte que acabamos de hacer. Lo igualamos y nos vamos a hacerlo. Pero entonces, vamos a hacer más pequeñitos los mechones. Igual del cabello. Si ustedes quieren más pequeñito, pues lo cortan más finitico. Se toman más su tiempito para cacharrearlo y arreglarlo. La corté. No importa. Mira, ya lo tengo. Aquí se me abrió un poquito, pero no pasa nada. Vamos a abrirlo así. Y este así. Cuando lo vaya a pegar, pues lo monto y ya quedó listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer aquí esto. Voy a empezar desde la mitad para acá, para acá. Perfecto. Recuerden que todo esto lo tienen que coser. Yo lo estoy haciendo con alfileres para que no rinda, pero ustedes van a tomar costura. Mira. Acá. Y acá. Ahora nos vamos a esta área. Vamos a cerrarlo acá. Igualmente acá. Bueno, yo trabajé casi todo con alfileres, pero ustedes van a coser. Ya teniéndolo montadito así, ¿qué hacemos? Bajamos nuestro mechón acá, lo cuadramos bien y lo mandamos a peluquería. Ahí tienen los alfileres. Listo. Ya teniéndolo cuadradito, pasamos y vamos a peluquería y lo cuadramos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Listo. Mira. Ya quedó con su coleta o pollina o como le quieran llamar. Hermosa. ¿Vieron? La peli negra. Ya ustedes pueden hacerle una corbatica acá para montarle los moñitos, lo que ustedes quieran hacer. Ya es decisión de cada cual. Una moñita aquí, no sé. Ya mira. Cada cual le hace lo que quiere. Pues mira que ahí tenemos nuestra muñeca. ¿Y cómo la vamos a llamar? Ah, el de teníamos inicialmente. Gabriela era los moldes, pero vamos a llamarla Betty. Doña Betty, aquí está. Bueno, esta muñeca la vamos a rifar fin de mes. La voy a terminar ya. Le coso, le aseguro el cabello y todo para fin de mes. Ya tenemos dos rifas para fin de mes. Las señoras que llaman quedan todas inscritas acá como siempre para la rifa. Y me preguntaban una, ¿dónde está el teléfono del canal que ahora no lo pasan? Bueno, pues mira que ahí en pantalla, ahorita vamos a ver nuestro teléfono del canal para que ustedes puedan llamar. Porque hay muchas señoras que de lejos me dicen, Ay, Ana, a ver, yo tengo la facilidad de llamar con Magica, Magilla, a su país. Entonces ya le vamos a colocar el teléfono del canal para que ustedes puedan llamar. Yo no me lo sé, la verdad. Se me olvidó. Pero ya va por ahí. También vamos a colocar nuestra dirección. Carrera 31, número 17, 14, Barrio San Alonso. Muy buenos días. Muy bien. Sí. Hola, doña Nabel, yo trae yo. Ay, déjame que haya mi total. Ya la vio. Va para la rifa, ¿no? Ay, muchas gracias por utilizarla con mi nombre. Dios, ya Betty, siempre usted ahí pendiente. Pues mira que ya tenemos una muñeca que se llama Betty. ¿Ve? Vamos a darme la cara de yo. Sí, señora. Doña Betty, ¿cómo le pareció la técnica del cabello? Muy buena y muy fácil, doña Nabel. ¿Cierto? No se complica usted la vida. Muy bien, yo ya copié cómo es que se va haciendo para que. No se me lo olvida uno, entonces yo voy copiando cómo va a ser y voy haciendo el dibujo. Pues ahí la tienen, vea. La que va ahí, ay, casi la daño. Mire, esta la vamos a terminar también y una de ellas va a ir para la rifa. Ahí miramos cuál. Porque yo siempre tengo dos modelos porque me sería muy complicado colocarle el cabello con los ojos húmedos. ¿Ve? La dañaríamos. Pero ahí está. Bueno, doña Betty, muchas gracias por estar. Doña Nabel, ¿ese pelo se le puede hacer con esa tela que llama Bambino? Claro, doña Betty, con la tela que usted tenga, sí, señora. Ah, bueno. Ya mira usted si lo hace más finito o lo hace igual de grueso al mío. Yo acá lo hice gruesito para que nos rindiera el tiempo. Ah, bueno, sí, señora. Bueno, doña Nabel. Una brasil. Doña Betty, ¿cómo es el teléfono del canal? Señora. ¿Cómo es el número del teléfono del canal? 32-78-98. 32-78-98. 32-78-98. Bueno, doña Betty, pues ya ahí lo tenemos para que las señoras lo tengan en cuenta y lo puedan copiar porque muchas de ellas no tienen ni idea de cómo es el teléfono de acá. Gracias, doña Betty. Bueno, doña Nabel. Un abracito. Bueno, pues mira, acá ya tenemos listas nuestras muñecas que van para la rifa. Hermosas. Todas con sus detallitos muy lindas y fáciles de hacer. Pues mira, acá nos vamos. Bueno, tenemos listo todo. Por aquí tenemos reguerito de todo. Ya. Ahora nos vamos. ¿Qué quieren hacer ustedes? Ya hicimos muñecas, pero vamos a hacer otras técnicas de muñecas soft. Pero mañana vamos a trabajar la técnica de resina con Jorge Andrés. Vea, línea. 32-78-98. Gracias, niña. Pues ahí tienen el teléfono, señoras de México, Culiacán. Un abracito a todas ellas aquí. Le mandamos desde Colombia e igual a Argentina, que también nos ven. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Anabel. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Con quién hablamos? Con María Prada acá de Provenza. Ay, un saludo a Provenza. Por allí vive doña Ninfa. Un abracito, gente muy agradable, casas muy bonitas. Cuéntenos. ¿Aló? Bueno, para contarle que la estoy viendo nuevamente y me encanta que haya regresado, porque todos sus programas son espectaculares, porque no dejas ni un tip sin decir. Sí, señora. Me gustó mucho la forma como maquilló la cara muy fácil y la nueva técnica de cabello. Súper fácil, ¿verdad? Sí, sí, señora. Entonces me alegra mucho que esté nuevamente en el canal y no me la pierdo desde que estoy acá en la cara. Ay, bueno, pues ahí tiene. Y de todas formas tenemos nuestra repetición de 3 a 4 de la tarde. ¿Sí sabía? Ay, no, no sabía. Yo pensé que era las 2 y media con el otro día. No, de 3 a 4 he visto el programa cuando yo estoy en la casa. Y también usted puede verlo en Yoctú. Yo los voy subiendo para llevar el orden de los programas para que no se nos pierda, como el año pasado que nos perdieron como unos 30 programas. No, ahorita estoy muy juiciosa y me están colaborando acá en el canal para poderlos llevar los de un día para otro y así los voy subiendo. Ay, gracias, Anabel. Entonces, muchas bendiciones y que pasen feliz día. Un abrazo. A ver, amén. Muchas gracias. Bueno, ya a esta muñequita ustedes le pueden colocar una canastica con flores. Mira, la original que íbamos a hacer es esta, pero yo le cambié muchos detalles. Mira. ¿Vieron? Ya ustedes deciden, le colocan la canastica con flores, los adornos en los pies. Este cabello es con peluche, peluche pelo largo se llama, o lo llaman peluche gorila. Es muy fácil de colocarlo. Yo les enseñé con los muñecos soft, pero vamos a hacer una pequeña repetición de cómo colocar esos cabellos. Vamos a hacer todas las técnicas de cabello porque las señoras me están pidiendo, por favor, que les enseñe las técnicas del cabello que ellas vieron en el programa, pero los programas no los subí a YouTube porque tuve un inconveniente. Entonces, se quedaron perdidas. Pero voy a hacerlo, claro que sí. Bueno, para mañana les estaba comentando que vamos a empezar a trabajar el country. Vamos a enseñar técnica de servilleta, servilleta adhesiva o española. Vamos a enseñar la servilleta común y corriente y vamos a enseñar la técnica de resina y falsos acabados. Así que listar cajitas, servilleta, resina, pinturita y de todo un poquito. Bueno, para las señoras que me preguntaron sobre los libros que yo saqué, mírenlos, aquí están. Yo los sigo teniendo allí, pues se me habían agotado, estuvieron un poco, pero mírenlos, ahí los tienen. Ustedes pueden ir allí por sus libritos y tengo estos otros dos. Míralos. Ustedes saben que a mí me encanta la medicina natural, pues ahí están los libros para que vayan allí muy fácil. Y voy a estar subiendo la receta. Lo que pasa es que estos días he estado tan entretenida con las muñecas que se me ha pasado por alto lo de las recetas. Pero claro que sí, voy a dedicar unos 10 minuticos a hablar sobre medicina natural y sobre bebidas naturales. De todo un poquito que vamos a estar aprendiendo y para qué nos sirve cada producto. Así que estos libros son muy fáciles de adquirir. Los encuentro allí en Annabelle Country y son a 10 mil pesos. Así que son súper económicos. ¿Por qué? Porque encontré quien no los imprimiera muy económicos. Así que fácil de adquirir. Bueno, mis queridas amigas, el tiempo es corto. Ya saben, los esperamos en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Y nuestros teléfonos 694-3067 y nuestro WhatsApp 310-8698-323. Mis señoras, hay veces que yo no contesto los WhatsApps cuando estoy aquí en el canal porque me es muy difícil. Si no, perderían mucho tiempo. Pero cuando yo llego en la noche o en la tarde saco un tiempo y les contesto a todas. No se me molesten. Es que a veces no alcanzo porque tengo muchas cosas por hacer. Así que ahí tienen. Bueno, les dejo a Betty nuestra muñeca nueva para que ustedes se la ganen este mes. Que tenemos ya dos rifas acumuladas. Bueno, un abracito, un besito, que pasen un feliz día, que les quede muy rico ese almuerzo. Y nos vemos mañana de nuevo de 9 a 10 de la mañana con el Mundo Mágico de Annabelle. ¡Gracias!